Hola, hola, soy Carla. Si a estas alturas me conoces y sabes cuáles son mis gustos, mi comida favorita, etc. Entonces, y por supuesto, deberías de conocer cuáles son los programas de GNU Linux que yo utilizo en mi PC. Entonces sabes perfectamente que lo que me encanta como suite ofimática es WPS Office. Bueno, ¿qué le pasa a esta suite ofimática? Está súper bien porque tiene cierto parecido con Microsoft Office, etc. Y bueno, estoy acostumbrada a utilizarlo tanto en Linux como en Windows. El problema es que esta es una de las típicas aplicaciones que en Windows son de una manera y en Linux son diferentes. Estoy enfadada. Vaya, no es diferente, es un pequeñísimo detalle. Bueno, tiene algunos detalles que son diferentes y uno de ellos es el aspecto visual. Que la versión de Linux es diferente a la de Windows. ¿Qué? Resulta que desde Windows le puedes instalar temas visuales a esta suite ofimática. Pero en GNU Linux no puedes. Por el motivo que sea, no puedes. Te tienes que conformar con el estilo que viene por default y la variante en tema oscuro. Y ya está. ¿Qué te parece? Pero esto se va a acabar. Yo en este vídeo te enseñaré una cosita muy interesante que sirve para cambiarle el estilo visual a dicha aplicación. Te prometo que es muy sencillo. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo. Vale, los que hayáis utilizado esta suite en Windows, muchos sabréis, que cuenta con 13 skins. Entonces, temas diferentes. Aparte de los dos que vienen por defecto, que es el tema claro y el oscuro, pues tiene los 13 temas visuales. En la versión de Windows vienen preinstalados. Y si no, pues los puedes instalar con un clic y cambiarlos. Así de fácil. En GNU Linux esto no es posible, pero puedes hacer trampa. Y dirás, bueno Carla, tramposa, eh. ¿En qué consiste esa trampa? Pues muy sencillo. Es utilizar uno de los temas que hay, el claro o el oscuro, y modificarlo. Modificarlo para que utilice un skin. Y ya está. No, no se puede ni instalar, ni haciendo trampa, pero sin modificar el tema que ya hay. Y eso es lo que vamos a hacer, esa es la trampita. Entonces, para empezar, abriremos nuestro navegador favorito, como por ejemplo, mociafirefox ardiente. Como veis, pues estaba leyendo vuestros comentarios, porque luego me decís que no los leo. Estaba ahí leyendo los comentarios y las menciones. Bien, tenemos que ir a GitHub. Tenemos que ir a esta URL. Como veis, el autor es... Y el repositorio es wpsskininstaller. Este instalador sirve para la versión en Flatpak. Como muchos sabéis, wps-office se puede instalar como Flatpak o como programa nativo. Esto solo sirve para Flatpak. Pero da igual, ¿vale? Da igual. Porque yo os enseñaré a hacerlo tanto en una como en otra. No usaremos el instalador, sino usaremos los skins que están ahí dentro. Eso significa que hay que descargarlos. Vale, los descargaremos en code, este botón verde. Download zip. Se nos va a descargar un zip. Entonces, este zip hay que compilarlo. No, los zips no sé compilar. No sé por qué. No me preguntéis por qué. Hay mucha gente que me pregunta cómo compilar un zip. No, en serio. En serio, te lo digo en serio, ¿eh? ¿Cómo compilar o cómo instalar un zip? No, un zip es un zip. Lo único que hay que hacer es extraer lo que hay dentro. Así que ahí lo tenemos. Tenemos este zip. ¿Cómo se extrae un zip? En algunos sitios veo que utilizan comandos. No hace falta. Haces clic derecho, extraer y detectar carpeta. Entonces, en algún sitio se me habrá puesto la carpeta. Pero vaya, como para buscarlo, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que los skins están en esta carpeta, pero no aparece. ¿Por qué? Porque es un elemento oculto. Tenemos que mostrar las carpetas ocultas. En Dolphin, por ejemplo, se hace clic en este botón. Muestrar archivos ocultos. Y ahí la tenemos. Y si no, pues con control H en el teclado. Control H también. Esto ya sirve para otros gestores de fincheros que tengan el mismo atajo. Como veis, ahí está Skins. Yo le voy a cambiar el nombre. Y le pondré mis skins pepitas. Como que sabéis lo que son pepitas, ¿no? Para que se come. Vale. Esto lo podéis colocar en cualquier otro sitio. Por ejemplo, en documentos. Ahí. Entonces, abrimos. Y tenemos aquí los 13 skins que hay en WPS Office. ¿Qué hay más? No. No me preguntáis si hay más porque solo hay 13. Tanto en Windows como en Linux hay 13 skins. Y punto. Pues ahora viene lo difícil. Modificar el tema de WPS Office. Porque hemos hecho lo fácil. Vale. Esto lo dejamos por aquí. Si acaso lo minimizo. Y abro otra ventana. Y ahora lo que vamos a hacer es localizar nuestra instalación. ¿Cómo se localiza? Muy sencillo. Si tenemos WPS Office como Flatpak. Lo que tenéis que hacer es ir a Bar, Lib, Flatpak. Tenemos que llegar a las entrañas de este programa. ¿Veis cómo se llama esa carpeta de entrañas? Office 6. Pues buscamos esa carpeta. En Flatpak las aplicaciones ya están en la carpeta app. Os recomiendo que tengáis un poco de lógica al hacer esto. Entonces, aquí solo hay una. Pues va a ser esa, ¿no? Entonces, aquí hay varias carpetas. Las dos llevan al mismo sitio. O sea, current, active, files, extra, WPS Office y Office 6. Ahí es donde están las entrañas del programa. Todo esto hace que funcione. Aquí no toques nada si no sabes lo que estás haciendo. Pero no te preocupes que estás conmigo. Este es el programa si lo tenemos instalado como Flatpak. Ahora, ¿dónde tenemos que buscar si lo tenemos instalado nativo? Cuando digo nativo, me refiero a un gestor de paquetes de toda la vida. Ya sea Debian o RPM de Fedora. Entonces, la ruta estará en... editamos la dirección. Y estará en OPT. En OPT, veréis que hay varias cosas. O solo una. Buscamos Kingsoft, WPS Office, Office 6. Y es lo mismo. Para ambas versiones, ya cuando entramos en Office 6. Sea Flatpak o no, es lo mismo. Entonces, a partir de aquí, haces lo mismo que yo. Si os fijáis, dentro de las carpetas del programa, hay una que ya se llama Skins. Pues, como te podrás suponer, aquí es donde están las Skins. Entonces, es lógico pensar que lo que tenemos que hacer es recuperar la otra carpeta. Que es donde tenemos las Skins. Y simplemente copiar estas Skins aquí. No. No hagas eso, que no va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es modificar el tema que hay. Entonces, para empezar, necesitamos permisos. Porque si no tenemos permiso, no podemos hacer nada. ¿Cómo se hace esto? Es muy irónico, ¿no? Porque no tienes permiso para tocar esa carpeta. Pero sí que tienes permiso para darte permisos. ¿Vale? Es muy extraño. Pero así es la informática. Vale, ¿cómo se hace eso? Abrimos un terminal aquí. Es importante, esos sonidos que se ha abierto el terminal. Es importante que esté en la carpeta del programa. Y estáis en otra carpeta, no va a funcionar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ejecutar sudo para ser administradores. Sudo que chmod, que significa changemod, para cambiar los permisos. ¿Qué permisos vamos a cambiar? Pues lo que haremos es que others, es decir, los que no son propietarios, como yo. Le vamos a añadir permiso de escritura. Write, W, de write. Entonces, ¿dónde? En esta carpeta. Pero no solamente la carpeta, sino también las, perdón, las subcarpetas. Entonces, ejecutamos, contraseña. Y ya está. Ahora, lo que tenemos que hacer es modificar el tema claro del programa. En 2019, guay. Entonces, voy a ejecutar WPS para que veáis cómo es. Lo ejecuto. Y como muchos sabéis, el estilo visual que hay por defecto es este. Sí, lo tengo en español. Eso lo explicaré en otro video. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el estilo. Os vais a settings. Sí, a settings. Skin center. Y entonces, seleccionáis la variante 2019 white. Porque es este el tema que vamos a cambiar. Como veis, por defecto es así, ¿vale? Miradlo bien, porque lo vamos a cambiar. Entonces, cerramos. Es importante que lo cerréis. Entonces, vamos a cambiar este estilo. Entramos. Y todo esto, lo borramos. Si yo hiciera eso, os estaría enseñando mal. Hacemos un backup. Para hacer un backup, le cambiamos el nombre a la carpeta. Por ejemplo, ponéis backup. Vale. Y ahora creáis otra carpeta con ese nombre. Y ahora, dentro de ella, copiáis un skin que queráis. De los que hemos descargado. Estos que copiáis el contenido. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este, Midnight Grey. Pues todo esto. Lo copiamos. Ya. Lo copiamos. No lo movemos. Porque moverlo, si luego lo borráis. Por ejemplo, pegar. Y ahora volvemos a ejecutar. Bior. Borramos este. Wps. Como veis, ahora tengo la skin de ese tema. Como veis, queda bastante chulo. Lo queréis más parecido al Office. Pues el otro tema, que se parece mucho. Si queréis cambiar el tema, pues borráis todo esto. Borráis todo esto. Me está trolleando el gestor de archivos. Y entonces, copiamos el otro tema. Por ejemplo, el que se parece mucho a Office. Es este. Office Light. Copiar. Pegar. Y lo volvemos a ejecutar. Como veis, pues tiene más parecido al Office. El único problema de esto es que los temas que tenemos, no los podemos previsualizar. Entonces, para ver cada tema, pues lo tendrías que probar de uno en uno. Y entonces, escoger uno que te guste. De esos trece, el que más te guste. Ahora, si eres desarrollador, por favor, si haces una aplicación de Windows y de Linux, que sea multiplataforma, procura que sea la misma. Porque mira lo que hay que hacer. Y todo porque el programa es diferente en Linux. Ya que Linux no tiene la culpa. Ya que Linux no tiene la culpa.